Al parecer, los fanáticos de los Rangers de Texas no han podido olvidar al infirder venezolano Rony Odor, quien se las engañó para tomar venganza por ellos contra uno de los jugadores que los alejó de poder conseguir lo que es una serie mundial, y así dejar de ser uno de los pocos equipos que aún no pueden exhibir este mérito. Nos referimos a José Bautista, junto a quien Odor protagonizó uno de los momentos más épicos de las grandes ligas, tras lo que fue una pelea, luego de que las cosas estuvieran calientes tras el esluer dominicano, haberles hecho lo que está catalogado como el mejor perreo de todos. Luego de que éste pegara un enorme cuadrangular, se quedara parado y lanzara el bate con autoridad, para así desempatar lo que fue el juego 5 de la serie de eliminación de la Liga Americana en el 2016. Pues por lo que fue el momento de la venganza, José Bautista empezó recibiendo un pelotazo para llegar de forma segura hasta la primera base, luego avanzó a la segunda tras un ruletazo al cuadro, pero Bautista estaba furioso y se deslizó agresivamente, algo que Odor no toleró, calentándose aún más las cosas y posteriormente yéndose a los puños. Pero aquí solo se pudo ver el golpe de Odor contra José Bautista, ya que luego fueron detenidos para de esa forma ser el más afectado el dominicano. Pues desde eso, y sin lugar a dudas, los fanáticos de Texas no han olvidado a Odor, y una muestra de eso es el gran mural, que hizo un artista callejero en Arlington, donde revive el momento exacto de ese épico suceso donde Odor se ve con el puño en la mandíbula de Bautista. Pues para muchos, este mural ha sido una falta de respeto para el deporte, y otros lo han considerado como algo difícil para ambos jugadores. Siendo uno de ellos el periodista dominicano Mike Rodríguez, quien tras sus redes sociales publicó lo siguiente, Tiene que ser difícil que el mundo te reconozca solo por darle un drop-on a otra persona y no por sus logros de bestia. Nunca ganó un guante de oro ni bate de plata. Un pelotero más del montón, en referencia al latino que jugó por siete temporadas con los Rangers de Texas, y que aún es recordado por aquel momento del domingo 15 de mayo del 2016, donde protagonizó una de las peleas más polémicas en la historia de las mayores tras ese juego de los Rangers contra Azulejos. ¿Qué te parece? Nos gustaría saber tu opinión, así que déjala en la caja de los comentarios. No olvides suscribirte, compartir y darle like. Soy Marfrey Moreta y esto fue Infantil Sport. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!